Hermana, los enemigos han llamado a sus pesos pesados. Se acercan enemigos por el almacén. ¡Se acercan por el barranco! ¡Se acercan enemigos por el almacén! Objetivo prioritario a la vista. ¡No lo pierdas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Invasor fuera de zona! ¡Se acercan por el barrasco! ¡Estás cerca! ¡Llena la banca e invoca a ese primordial! Oye, tienes bastante para un primordial. Ingresa a esas motas. ¡No! Ha sido caso a un primordial. ¡Matalo y la victoria! Tu alidad está invadiendo. ¡Ah! ¡No! 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 Un portal listo, ve a por ellos Primordial comprometido, arrasalo Te están invadiendo, encuéntralo antes de que te encuentre aquí Equipador fuera de toda ¡Suscríbete al canal! Equipador fuera de toda ¡Suscríbete al canal! Equipador fuera de toda La delantera es tuya Vas perdiendo ¡Suscríbete al canal! Prometido, arrasalo ¡Suscríbete al canal! El equipo rival ha destrozado a su primordial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!